Concretamente Argentina, donde siguen las repercusiones de la maratónica sesión por la cual el Senado argentino rechazó por 38 votos a 31 aquel proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto y que dividió a la sociedad argentina. ¿Qué dejó este debate? Vamos a repasar a continuación con Claudio Fantini esta situación, a quien ya le doy la bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Valentina. Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué te dejó este debate que tuvo una primera instancia que terminó ayer? Y la pregunta que queda es, ¿se termina el debate por la legalización del aborto en Argentina? Bueno, yo creo que lamentablemente no. La sesión de anoche en el Senado deja un saldo favorable a discursos muy obtusos. Fue notable la falta de calidad, la falta de lucidez, la falta de profundidad de los senadores que enarbolaron el discurso que terminó imponiéndose en la votación. El resultado es que Argentina sigue con una ley que es del año 1921. El resultado es que Argentina queda lejos de ese mundo en el que Macri vino a prometer introducir a la Argentina. Bueno, entre los países que Macri destaca como el mundo donde quiere poner a la Argentina, todos tienen una legalización al respecto. La Argentina tiene una ley muy antigua, ha dejado una situación sin solucionar, y por eso creo yo, esto no se ha cerrado, sino que seguirá abierto y seguirá susturando rencores políticos y prisiones en una sociedad que en materia de divisiones y de facturas ya tenía bastante. Bien, Claudio. Una pregunta que se abre a continuación es, ¿quién ganó y quién perdió? Por lo menos en esta instancia que se cerró ayer del debate, y pienso por ejemplo en el sector de Mauricio Macri, del presidente que tuvo a varios apoyando el no, el rechazo a este proyecto. Bueno, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo? Bueno, el gobierno de Macri lo toma como un triunfo, dice que ellos han salido ganando porque el solo hecho de haber sido este gobierno el que abrió un debate que en la Argentina estaba velado, lo coloca con letras mayúsculas en la historia. Yo creo que podría haber sido de ese modo, incluso a pesar del resultado en el Senado, si no hubiera habido tantos votos entre los senadores de Cambiemos, sepultando la iniciativa de la legalización. Creo que también el macrismo podría cantar con alguna legitimidad, alguna forma de victoria, si la vicepresidenta Gabriela Michetti no hubiera tenido anoche un rol tan negativo, tan oscuro, tan agresivo incluso. Manejó muy arbitrariamente la sesión en el Senado, tuvo expresiones violentas y un indiscreto micrófono que quedó abierto cuando debía estar cerrado, hizo que escucharan todo, se insultó, incluso a un legislador de su propia fila que estaba en la vereda del frente. En este tema hay un hombre, me refiero al senador radical Naydenov, que hace poco, hace muy poco, sufrió una tragedia familiar terrible, perdió a su ex esposa y a un hijo, bueno, esa imagen de agresividad y la cantidad de discursos obtusos que dio una amplia mayoría de legisladores de Cambiemos no le permite arrojarse como un triunfo lo que ha ocurrido. El ganador sería el Papa, si uno lo mira como pulseada política, fue una pulseada política sobre las instituciones y a esa pulseada la ganó el Papa, pero las religiones en los ámbitos sobre los que tiene que actuar es en la conciencia de las personas y cuando las religiones en lugar de actuar en la conciencia de las personas presionan sobre los estados para que las legislaciones sean como ellas quieren que sean, es porque precisamente están perdiendo influencia en el área que les corresponde que es la conciencia de las personas. En un ámbito de debate netamente secular, la Iglesia argentina se introdujo de una forma muy muy fuerte, yo creo que es un triunfo que deja a la vista la creciente debilidad de la influencia de la Iglesia y del Papa en la conciencia de las personas y que por eso se vale del Estado, así que son triunfos derrotados, los del Papa y los demás. Bien Claudio, para finalizar y muy brevemente te pregunto, vos hablabas de la violencia y lo que quedó clarísimo es que la sociedad argentina quedó notoriamente dividida, se veían las manifestaciones y ayer luego del debate hubo disturbios, ¿qué se sabe sobre eso? Bueno, no, aparentemente no fueron de una gran gravedad, todavía no están claras las informaciones al respecto, yo por lo menos lo que he estado viendo no lo he visto con claridad, si la sociedad está dividida y va a seguir dividida a esta altura, creo que una autocrítica que debiera hacerse el gobierno de Macri, que abrió este debate, que tiene mérito y nadie se lo va a quitar, de haber abierto este debate, la pregunta es si no debió ser mediante el referéndum, o sea que sea la propia sociedad la que se pronuncie al respecto y no un grupo de senadores que cuando fueron elegidos no se habían pronunciado sobre este tema, por lo tanto quienes lo votaron no le dieron un voto para que se pronuncie sobre este tema, creo que la cuestión sigue abierta y por eso lo que ha quedado es más vale una sombra que un espacio abierto e iluminado. Claudio Fantini, muchas gracias por este primer análisis de lo que como bien decís es este primer paso o este primer debate sobre la legalización del aborto en Argentina. Gracias a vos Valentina.